Para calibrar la pesadora necesitamos una pesa de 500 gramos calibrada como esta. En el menú seleccionamos calibración. Una vez en la pantalla de calibración, escogemos el número de tolva. Empezamos por la 1. Comprobamos que está vacía. Una vez comprobado que está vacía, le damos a 0. Metemos la pesa dentro de la tolva. Y seleccionamos hielo. Sacamos la pesa de dentro de la tolva. Y comprobamos que está a 0 y vamos a la siguiente tolva. Y repetiremos la acción una a una.